Esta mañana la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer los nominados a los premios Oscar 2019 y Yalicha Aparicio se llevó la sorpresa de su vida al descubrir que estaba nominada como mejor actriz a través de su cuenta de Instagram Yalicha compartió el momento exacto donde se entera de su nominación y su reacción no fue para menos pues la mexicana comparte la terna con actrices de la talla de Glenn Close, algo que estamos seguros nunca imaginó pues cabe destacar que Aparicio jamás había actuado en su vida ya que ella es maestra de profesión. Ellas no es las mexicana que han sido nominadas a un premio Oscar la oportunidad de protagonizar Roma llegó por casualidad. Cuando su hermana no pudo hacer el casting y Yalicha fue en su lugar a sabiendas de que ella no era actriz. La ceremonia se llevará a cabo el 24 de febrero en el Dolby Theater de Los Ángeles, California.